año 1998 un vídeo de foto vídeo carina del negro la rosa de carina oliverger que fueron pioneros en esto de la afirmación después de mario albornoz baile de egresados y la colación de la promoción 1998 de la escuela 67 josé maría paz presenta foto vídeo carina no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible en beneficio de todos, principalmente de quienes son los dueños de esta noche. ¡Suscríbete al canal! 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 Diana Gireza Aronso Andrea Evanguilina Regis María Manoel Bursa Andrea Amiguerina Cabinos Elsa Daniela Castañola Recibida Corterina Costa Diana Jarey Reyes María Carina Quedoro Mariela Carina Patera Valeria Carolina Galeano Magdalena Illoz Feliz Presidente Ponto Calabriciana Valeria Hernández Julio Ceja López ¡Gracias! 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 A continuación, el himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Don Ricardo Troncoso, la señora directora departamental de Educación Tala, la señora Silvia Gervasoni, y también el señor ministro de Economía de nuestra provincia, el contador Marcelo Pablo Casareto. Debemos destacar también la presencia del senador provincial, Lucio Angelino, y del presidente del honorable Consejo de Libertad. También está dirigida al director de la Escuela Provincial número 67. De mi mayor consideración, en este instante donde se refleja toda una filosofía de convivencia, de afectos mutuos, de unir y venir que no se detendrá, quiero compartir con ustedes esa sensación de levantar el espíritu desde el hecho de crecer. La educación, mejor dicho, ese dar y recibir constante, es un lazo demasiado fuerte que nos une, y aún más, se asemeja demasiado a los cimientos de la vida que construiremos. Los que hoy dejan estas aulas y este patio, sabrán que hay que seguir estando y que hay que seguir haciendo. La rueda de la vida no se detiene. Lo aprendido servirá para observar detenidamente y elegir sabiamente el camino, a fin de que nuestros pasos sean seguros, confiables, valederos, firmes. De ahí en más, es donde está a la vista. Quiero agregar y depositar mi confianza en que el crecimiento de cada Ingo Giovanni 他们 en la mitad del moveco de cada Ingo Giovanni. ¡Los acompañan con mi sorpresa! Primera escolta, Horacio Gabriel Paoloni, con esta edad, promedio 9, por la cifra niña. Segunda escolta, Luciana Agueroz, segundo año de promedio 9,38. Felicitaciones a los que rizan y felicitaciones a los que reciben la nueva bandera. A continuación, palabras a cargo de la profesora, señora Irene Pedrón. Estamos aquí para la despedida. La vida nos dio la posibilidad de recibirlos. Una cálida tarde de marzo de 1994. Años atrás, el nerviosismo y la impaciencia del primer día, cuando ilusionados por ingresar al secundario, se abrían paso a experiencias nuevas, por las que debían atravesar. El José María Paz significó un mundo nuevo que descubrir. Los nervios en los exámenes, la pasión de la semana del estudiante, esa competencia viva y el trabajo en equipo. Algunas frases en el banco, escrita al descuido del profesor. El timbre, tan esperado en los últimos minutos de clase, y tan temido en el último momento de la evaluación, en las que el tiempo no acaba. Los actos, el encuentro de folclore. Los años fueron pasando. Los campeones de la semana del 96 fueron los organizadores de la semana del 98. Este viaje, el otro, y por fin, el tan ansiado viaje a Bariloche. El mundo mágico llegó a su fin. Ya nos toca despedirnos. Y este, hogar de muchos, y recuerdo de tantos, se conmueve nuevamente. Las mismas puertas que se abrieron para recibirlos, hoy se abren para que emprendan cada cual su camino. Quedará aquí algo de ustedes, sus adolescencias, sus esfuerzos, sus ritas, sus discusiones de este tiempo, en las paredes, en las galerías, en el patio. Como el árbol, que tanto necesita de suelo fértil donde echar sus raíces para poder extender sus ramas al cielo, esperamos que el esfuerzo, la dedicación y el afecto compartido sirva de base que les permita crecer y enfrentar el mundo. Este, nuestro lugar, seguirá aquí, siendo continente de nuevas y viejas emociones. No nos olviden. Lleven a José María Paz en sus corazones, con la seguridad de que nosotros siempre habrá un lugar para cada uno. Mientras los hijos asimilan el contenido de las palabras de la profesora Irene Pedrón, y mientras nosotros también compartimos ese brillo inusitado que tienen los ojos de varios de los egresados, esa emoción que tienen en este momento, también nosotros la compartimos. Vamos a proceder a continuación, este es el momento más lindo que tiene esta ceremonia de egresados, que es cuando van a recibir de sus profesores, de quienes ellos han elegido, van a recibir el diploma que los acredita como bachilleres con orientación humanística 1 y bachilleres con orientación comercial, ¿verdad? Docentes unos y comerciales los otros. Vamos a comenzar, señora Mili. Le vamos a pedir... Vamos a pedirle a las personas que están en la galería, lamentablemente, no tenemos mucho espacio, pero vamos a tratar de dejar un salón. Ahora vamos a invitar a Roger de la Som, de la galería, de la galería, de la galería, de la galería. ¿Ella está la galería? Ah, está con la mamá, también, claro. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Gabriel Prat, Andrea Sofino, Héctor Perotti. ¡Gracias! 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 Después del principio de todos los abrazos, un bienvenido al mundo harแลído, no hay ningún problema, tenemos toda la noche, el maíz que se abrazan todos los éxitos. Vamos a invitar ahora, a Nadia Bursa. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ahora le toca el turno a Raúlio Pavón. Gracias. Le dióna. Armitos Gruyelte. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! ¡Walter Monzo! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo, ¡Aplausos! ¡Vamos a invitar ahora a Laureana Siquisco! 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 ¡Vamos a invitar, Laureana Siquisco! ¡Vamos a invitar! ¡Muchas, chicas, chicas! ¡Venos a ir probando él! ¡Venos a ir probando él! ¡Venos a ir probando él! ¿Verdad? ¡Venos a ir probando él! Bueno, ahora una persona que yo quiero muchísimo, que toca muy bien la guitarra, aunque por ahí déjame un poco. Paol Autarraún. Paol Autarraún. ¡Alecandrilla Prusco! ¡Alecandrilla Prusco! ¡Alecandrilla Prusco! ¡Vamos! Invitamos a Paola Medina. ¡Vamos! ¡Vamos! Daniel Oscar Oliverado. Noemí Gonzalo. No es mi voz, no es mi voz. Aparentemente parece que es Noemí la que le enseñó a zapatear a Daniel con pruebas de matemáticas. Ahora vamos a invitar a Cristian Tieno. ¡Vamos! 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 María Inés Albornoz María Rosa Martínez Ahora vamos a invitar a Rocío Rodríguez María Inés Albornoz 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 ¡Vamos! 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 Mariana Rébora Pablito. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Julio César López Carlos Delianze ¡Gracias! 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 Por eso parece el que le daban las lecciones de guitarra a César ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Ahora le corresponde el turno a Samira Montan, el gráner a la profesora de la ayuda de Gengibes. ¡Gracias! 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 María Noelia OliverinWorker ¡Gracias! Marisín Boasolo ¡Gracias! ¡Abrimento! ¡Abrimos! ¡Bien, vamos! Llegamos ahora a Evelyn Esther Ross. ¡Abrimos! 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 ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Gracias! A continuación, despedir a los egresados por el alumno del cuarto año, Horacio Gabriel Paulón. ¡Gracias! 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 Como toda la vida tiene un fin, hoy culmina un período de sus vidas. Y la realidad nos dice que debemos despedidarnos. ¿Cómo hacerlo? No es fácil. Mas si se trata de personas con quienes hemos compartido risas, alegrías, antipatías, y por qué no tristezas. Estos son los momentos en que valoramos todo el tiempo compartido junto a ustedes De estos cuatro años, nos quedan distintos recuerdos imborrables De lo que para nosotros es la mejor etapa de nuestras vidas A pesar de las rivalidades que en ciertos instantes surgieron Ustedes fueron quienes marcaron el camino por el cual hoy transitamos Queremos decirle gracias por todo lo que nos han brindado Para despedirnos, no queremos decirle adiós Pues esta palabra sugiere demasiada distancia Si no, decirles hasta siempre Ya que siempre estaremos esperando volver a vernos Hasta siempre, mucha suerte en lo que aprendan Y olviden porque nosotros no lo habíamos Felizmente vamos a proceder a entregar algunos premios Algunos reconocimientos a quienes se han destacado en el transcurso de estos años de vida extolar Les avisamos a todos, acá han trabajado un poco incómodos los señores fotógrafos Porque luego, como ahora, gracias a Dios, no llueve más Después pueden usar el escenario si quieren posar aquí, en fin Con el cartelito de ingresados detrás Les avisamos eso A continuación vamos a proceder a entregar de la cooperativa de agua potable Al mejor promedio de los bachilleros egresados en 1938 A la señorita Diana Pérez El señor Oscar Flores Le va a ser un peda retengo Vamos a permitirles acercarnos La municipalidad remacia al mejor promedio de los bachilleros humanísticos científicos con orientación docente Diana Feig Entrega el señor Ricardo Tombozo Y también al mejor promedio de los bachilleros humanísticos científicos con orientación comercial Fabiola Franzoso Bueno, también los alemanes del Bolga han querido acercarse con un reconocimiento a los chicos En este caso, la señora Alicia de Loren Le va a ser entrega a la alumna que más leyó durante los cinco años Que es Claudiana Seguesso Otra vez a los dos mejores promedios La señorita Feig y la señorita Franzoso El senador provincial Angelino le hará entrega de un premio Señor Rafael La señorita Feig y la señorita Feig Radio Integral ha instituido el premio Leo Ustedes saben que ese premio fue instituido en memoria de un compañero de ustedes, seguramente, y justamente por los méritos al compañerismo, a la solidaridad, al respeto, al estudio. ¿Sí? Bueno, hemos cambiado entonces, ¿verdad? La radio integral, al mejor deportista, de los varones, Joaquín Álvarez. Mientras, Joaquín, quedate ahí, quedate ahí para la foto con Ángela, que te lo entregó el nombre de la radio integral. Mientras tanto, le contamos a todos ustedes que en el año 98, el 19 de abril, en el torneo nacional en el Senar, Buenos Aires, obtuvo el quinto puesto, con una marca de 13 metros. El primer de junio, en el torneo nacional en el Senar, el primer paso, con 12,88, campeón en Coreano. También, el día 8 de junio, torneo nacional en el Senar, el segundo puesto, con una marca de 12 metros, 95. El 23 de junio, el 23 de junio, el torneo aniversario del Club Estudiantes, en Paraná, tuvo el primer puesto, con una marca de 12,70. También, el 14 de julio, en un torneo en Crespo, en nuestra provincia, tuvo el primer puesto, con una marca de 13,17. El 27, el 26 de julio, en el Senar, en Buenos Aires, el primer puesto, con 12 metros, 98. El 23 de octubre, torneo Grand Prix del Mercosur, en el Senar, obtuvo el primer puesto, con una marca de 13,79. Y el 8 de noviembre, en el torneo nacional de mayores, en el Mar del Plaza, superó su propia marca. Obtuvo el segundo puesto, con 12,98. Obtuvo el segundo puesto, con una marca de 13,79. La calidad, cabalina, categoría menores. Ganadora y recomendadora de pasajos... ¡Bien! 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 Ganadora de Provinciales Crespo, con 20 metros, 19, y apariencia en el nacional, en obrániciones, con 22 metros, con 96. ¡Bien! 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 Ahora queremos destacar un gesto que lo identifica Joaquín. Él va a ser entrega al colegio, y como recuerdo de su paso por esta escuela, de una medalla para el José María Paz. Recibe Darío Cintrón. Con motivo de la celebración del acto de colación del año lectivo 1998, al llevarse a cabo en este establecimiento el día 4 de diciembre, la representación Rosario del Sala del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos resuelve. Hacer entrega de una medalla a la alumna Evelyn Roth, quinto año, como mejor promedio en contabilidad. Designar al doctor Julio Alberto Marosini para que concurra a dicho acto en representación de nuestra institución. Vamos a invitar al senador Lucio Acerino que se acerque para que le hagan entrega a Gustavo Bonciobani y a María Benedetti como suplente del premio Ponte Demasiá al Consejo Deliberante Juvenil, Pazes Díaz Nazarena. Entrega el doctor Julio Marosini. Díaz Nazarena. Vamos a convocar seguidamente a algunos de los chicos integrantes del taller de cooperativismo. Van a recibir un presente de la cooperativa. Desperdida de 20 años. Mirándonos desde solo un día después, cada estado que he vivido durante 5 años habrá tenido un matiz diferente. Encontramos alegrías en los chistes del aula, en los viajes, en la semana del estudiante, como también tristezas por diferencias entre nosotros, discusiones surgidas con algunos profesores o por simplemente no aprobar un examen. A partir de este momento, cada uno de nosotros comienza a transitar un sendero desconocido, con obstáculos a vencer y metas por lograr. Una vida diferente nos invade y no podemos escapar a ella porque hacerlo sería ser cobardes. Y esto no es lo que aprendimos durante estos 5 años. Durante este trayecto vivido como protagonista de la historia que hoy finaliza, debemos admitir que hemos aprendido a darnos cuenta de las cosas buenas y malas. Gracias a aquellas personas que con el solo interés de que seamos hombres de bien, se esforzaron y dieron todo de sí, aún en contra de nuestra voluntad, para que hoy estemos aquí despidiéndonos del sueño que al principio nos parecía fantasioso. Sí, hemos llegado y aunque estemos contentos, la congoja se apodera de nosotros, quizás sin darnos cuenta, quizás sin querer hacerlo. Este fin es tan real como intentar escaparle a los casos de un tiempo al cual siempre volveremos en un recuerdo, tal vez con lágrimas, tal vez con risas, pero seguro de que nos harán conocer el sinfín de la felicidad. ¡Aplausos! 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 Teníamos previsto interpretaciones del coro de la escuela para despedirlo a todos ustedes, pero lamentablemente, bueno, no tenemos todos los micrófonos, quedaron todos los aparatos de sonido ahí en el patio, así que vamos a despedir a la bandera de ceremonia, y luego sí, junto con todas nuestras felicitaciones, para todas ustedes, que sean muy felices. ¡Aplausos! 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 Y a aquellos que tienen todavía que dar prueba de que saben, les deseamos que pongan el mejor de los esfuerzos con todo ahí, con estudios en estos últimos días, y por supuesto, que tengan muy felices vacaciones y seránidos mediante los pacientes. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! 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 Hay momentos en la vida de las personas y los pueblos que es necesario hacer un alto para saber qué metas se han alcanzado, celebrarlas, reflexionar y luego, sí, seleccionar el camino, la senda que dará el gran sentido a la aventura de vivir. Este es uno de esos momentos que cobran real importancia, real dimensión, cuando todos juntos, pueblo, instituciones, padres, amigos reunidos, nos convocamos para celebrar los logros alcanzados por un puñado de jóvenes maciaenses que tiempo atrás formularon sus objetivos. Los presenta. ¡Cuidado! Bueno, vamos a dar comienzo para que pasen los chicos, los primeros egresados del año 1998, en esta cuadragésima primera vez que el Club Atlético les brinda este pequeño homenaje. Ellos son Blasón, José Daniel, Buiati, Andrea. Ambos bachilleres humanísticos científicos con orientación comercial. Los recibimos con un aplauso. Científico con orientación comercial. Científico con orientación comercial. Científico con orientación comercial. En tercer lugar recibimos a Uri Berger, Daniel Oscar, bachillero humanístico científico con orientación comercial. Monzón Samira Leylen, bachillero humanístico científico con orientación en Humanidades y docencia. Y Suschevich, Roxana Inés, también con la misma orientación. Adelante, Uri Berger María Noelia, bachiller humanístico científico con orientación comercial. Científico con orientación comercial. Y Ledesma Gabriel Gastón con la misma orientación. Y Ledesma Gabriel Gastón con la misma orientación risks, A continuación recibimos a Kervés Javier Gualdemar y Rod Evelyn Ester, ambos con orientación comercial. Recibimos a Pavón Juan Cruz Nazareno, bachiller con orientación comercial, Rébora Paceto Miriam Marlene, bachiller con orientación en Humanidades y Docencia y Castañola Elsa, con la misma orientación. A continuación recibimos a Bait, Eric Rolando, con orientación comercial, y a Costa Jorgelina, bachiller con orientación en Humanidades y Docencia. Bait, Eric Rolando, con orientación comercial, y a Costa Jorgelina, bachiller con orientación comercial, y a Costa Jorgelina, bachiller con orientación comercial, y a Costa Jorgelina. Ambos bachiller con orientación en Humanidades y Docencia. Bait, Iber, Iber, Iber. B', Iber, 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 Iber. A continuación recibimos a Albornoz María Inés, bachiller con orientación en Humanidades y Docencia, Burnysen Ezequiel, perito comercial especializado en administración de empresas, y Hernández Luciana Valeria, bachiller con administración en Humanidades. Bait, Iber, Iber, Iber. Que se haga presente Arocena Viviana Mireya Mouso Walter Esteban Y Rodríguez Rocío Belén Los tres bachilleres Con orientación en humanidades y docencia Mouso Walter Esteban A continuación recibimos a Benítez, Andrea Evangelina, Zipel, Marcos, Jonathan y Galeano, Carolina, Valeria. Ambos, disculpen, este trío de chicos, bachilleres con orientación en humanidades y docencia. Adelante, Bursa Nadia Anabel, Tiango Cristian y Guillaume Magdalena. Los tres, bachilleres con orientación en humanidades y docencia. Ahora recibimos a Caminos Miguelina y Pavón Oscar Ramón, bachilleres con orientación en humanidades y docencia. Y Pavón Julieta, técnico superior en marketing. En la sala presente, Faye, Diana María, Raticeli, Fabricio Javier, y Cegueso Vilma Norma Laureana. Los tres, bachilleres con orientación en humanidades y docencia. Adelante, Bernasconi, Lía Lorena y Martínez Pablo Humberto. Ambos, bachilleres con orientación agrotécnica. Que se haga presente María Lissandra Varela y Dalíger Esteban Javier. Ambos también bachilleres con orientación agrotécnica. A continuación recibiremos a Loiber, Alicia Beatriz, y Piedra Buena César Leonardo, ambos bachilleres con orientación agrotécnica. Adelante, Lu, Luciana Marilín, Iglesias, Luciano José. Los dos bachilleres con orientación agrotécnica. Adelante, Smiés María Fernanda. Maravalle Diego Rolando, ambos bachilleres con orientación agrotécnica. Y también Medina Paola, bachiller con orientación en humanidades y docencia. Adelante, Badraco Elena Beatriz y Marina Bonfante. Ambos peritos comerciales especializados en administración de empresas. Adelante, Marker Edgar, perito comercial especializado en administración de empresas. Y Ramírez Gut, Flavia Julia, profesora de enseñanza primaria. Adelante, Pereira Ariel, Vitor y Violeta María Soledad y Buyati María Eugenia. Los tres peritos comerciales en administración de empresas. Ahora recibimos a Leiva Paula Angelina, profesora de enseñanza primaria. Y Leiva Maximiliano, perito comercial en administración de empresas. Que se haga presente Pacinato Luciana, profesora de matemáticas. Y Salomón Gustavo Miguel, profesor en ciencias jurídicas, políticas y sociales. Ahora recibimos a Nogueira Guillermo Francisco, técnico superior en administración de empresas. Y Mirta Noemirot, analista superior en sistemas. Adelante, Orsini Clarisa, profesora para enseñanza primaria. Y Díaz Ariel, técnico agrónomo nacional. Adelante, Saldaña Carolina, profesora para enseñanza primaria. y Lencina Luis, profesora, profesor, disculpen, para enseñanza primaria rural. Adelante, Orisberger Flavia, profesora para enseñanza primaria. Pietro Boni Oscar, técnico agrónomo nacional. A continuación recibimos a Vaigan Cistela, profesora para enseñanza primaria. Y Ponce Luis, técnico agrónomo nacional. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Profesora para inicial EGB I y II en Artes Visuales. ¡Aplausos! 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 ¡Ala! ¡Bachiller! ¡Rod Carol! ¡Bachiller! ¡Cepeda Mauricio! ¡Técnico superior en agricultura! ¡Frey Dante! ¡Mecánico de aviación! Vittorio� y José Gerardo, analista en comercialización estratégica. Queremos también un aplauso para estos chicos que se han recibido, pero que no están nuestro presente, aunque sabemos que muchos de ellos están aquí en el baile o seguramente dentro de un poquito de tiempo van a venir. También tenemos otros chicos que se han recibido, que nos han hecho presentes. Bachiller Humanístico-Científico con Orientación Comercial, Ulf, ex Ejiel Reque, Bachiller Humanístico-Científico con Orientación en Humanidades y Docencia, tenemos a Flor María Carina, Galeano Valeria Carolina, López Julio César, Medus María Belén, Prak Gabriel Eduardo y Torres Néstor Fabián. Estos chicos también no se han hecho presentes, pero se han hecho. ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.